Música Gran parte del mundo ya celebró la llegada del 2015, las luces, el color y la alegría de un nuevo año que empieza ya ha iluminado el cielo de varias ciudades del mundo al mejor estilo de los juegos pirotécnicos. En lugares como Sydney, Hong Kong, Tokio, Singapur y algunas regiones de Rusia, sus habitantes ya han dejado atrás el 2014 y han recibido con los brazos abiertos al 2015. Desde rascacielos, en monumentos y bahías, las luces han sido protagonistas de este ritual de bienvenida que año tras año celebra la humanidad. Música Música